Otoño, un mundo vibrante de grandes canciones. En estos tiempos, la velocidad es un requisito indispensable. Es por eso que Surradio le presenta Breve resumen informativo, la información esencial. Comprometidos con una ciudad, con un pueblo, con una región. Llegan a Surradio. Las noticias locales. Violento choque, otra vez una moto. Otro accidente de tránsito pasó a engrosar la larga lista que se integra y que registra el primer semestre del año con motos. En la tarde del domingo colisionaron una moto y un automóvil en la esquina de Mateo y Barcelona, en el corazón de Barrio Fonavi. La motomel Custom 200 centímetros cúbicos circulaba por Mateo conducida por un hombre de apellido Cáceres, que dado el fuerte impacto cayó varios metros más allá del choque. En el Peugeot 206, que circulaba por Barcelona, manejaba una persona de apellido Verdugo. La trocha apuñala en un hombre. No se conoce aún su identidad, pero fue derivado del Hospital Municipal tras sufrir una herida de arma blanca en una casa del barrio La Trocha, en la zona sur de General Villegas. Es un hombre joven, mayor de edad, herido en el abdomen. No se conoce la identidad del agresor, pero hubo una discusión de por medio. Ingresaron a robar una vivienda durante el partido de Argentina. En horas del sábado, un hombre ingresó a la vivienda de Ninda Cajiano, ubicada en calle Beruti, entre Rivadavia y Castelli, y sustrajo 500 pesos. La mujer, que se encontraba en su domicilio, sufrió un ataque de nervios y debió ser atendida por la ambulancia del Hospital Municipal. Afortunadamente, su estado de salud no revestía gravedad. El delincuente aprovechó la distracción del Mundial de Fútbol, ya que ingresó a la vivienda durante el primer tiempo del encuentro que Argentina disputó con Islandia. Personal de la Policía Comunal y el no socomio local concurrieron a asistir a la víctima. Entró a robar, lo redujeron y mantuvieron inmovilizado hasta que llegó la policía. Esto ocurrió en el Hotel Conrado, ubicado sobre la ruta 188. Alrededor de las 5.30 de la madrugada del sábado, tocaron timbre y la persona que se encontraba en ese momento, Ernesto Sánchez, abrió la puerta, observó que no había nadie y fue sorprendido por un joven de 22 años, identificado como Carlos Maximiliano Domínguez, que lo empujó entrando por la fuerza, amenazándolo con un arma que presuntamente tenía en su mano, dentro del bolsillo. Una vez dentro, Sánchez reaccionó contra el ladrón que pudo ser reducido e inmovilizado hasta la llegada de la policía a los pocos minutos. En la búsqueda de arma de fuego, la policía secuestró marihuana, se encontraron plantines, cigarrillos y también un bagullo. Federico González y Rodrigo Bernardino Vincen, oriundo de Rivadavia, fueron notificados por la infracción a la ley 23.737 de drogas, con intervención del doctor Carini Hernández, de causas complejas y estupefacientes del Departamento Judicial de Trenquelauken. La imputación se produjo en el marco de los allanamientos realizados en sus respectivos domicilios, uno en calle Batalla del Buceo y Suipacha, y el otro en calle Belhurtas, al 1.234, donde secuestraron en total 19 plantines de marihuana, 15 en uno y 4 en otro, además de 3 cigarrillos armados y 4 gramos de marihuana en bagullo. Según el detalle brindado desde la estación de policía comunal. Pero los allanamientos resultaron negativos en cuanto a la búsqueda de un arma de fuego por un hecho ocurrido el 9 de junio pasado en Barrio La Trocha. De todos modos, durante los procedimientos, se encabutaron 4 vainas 9 milímetros y 10 municiones calibre 22. El hecho caratulado como abuso de armas y portación ilegal de arma de fuego había ocurrido el 9 de junio en el barrio y la denuncia había sido erradicada por Alejandro Rodríguez, quien había mantenido una discusión con González y éste habría disparado con el arma de fuego. Secuestran ropa que podría pertenecer al comercio de Emin. Dos menores de 16 y 17 años fueron notificados de la causa que se inició en el marco del robo a Omar Emin, ocurrido la semana pasada a su comercio. Los procedimientos se llevaron a cabo durante la mañana del sábado en la vivienda del Barrio La Trocha y otra ubicada en calle Los Ceibos y De María. En uno de los domicilios se secuestraron las prendas de vestir que uno de los menores habría utilizado el día del hecho, de acuerdo a imágenes tomadas por cámaras de seguridad, y el otro, varias prendas nuevas de verano, por lo que se cree que podrían pertenecer a Emin, teniendo en cuenta lo denunciado por el comerciante. Denunciaron el robo de una importante cantidad de dinero en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. La policía está trabajando en el caso. El faltante es de unos 24.000 pesos que se habría producido del sector de la Secretaría. Si bien no trascendieron mayores datos, se sabe que el hecho fue el día lunes y advertido en horas de la tarde. Lo llamativo es que solamente se encontró violentado el mueble en el que estaba guardado el dinero perteneciente a la venta de libros de catequesis. Otras noticias del ámbito local. Efectivos de la Comisaría de la Mujer visitaron el hogar de ancianos en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Otra información. El plan de mejora del servicio de DEN implicará cortes semanales hasta el mes de agosto. Representa una inversión de más de 5 millones de pesos. La empresa está realizando un trabajo de renovación de aisladores y puentes y se llevarán a cabo dos cortes semanales, miércoles y sábados, desde junio hasta el mes de agosto, fecha en que se prevé concluir con la obra. Iremos informando los distintos sectores en los que se trabajará. Bautismo de fuego para nueve aspirantes a bomberos voluntarios. Siete hombres y dos mujeres, de los cuales tienen posibilidades de rendir para sumarse al cuerpo activo de General Villegas. La ceremonia y los ejercicios de aproximación al fuego se realizaron el sábado pasado. Con éxito se realizó el taller de panificación en la localidad de Piedritas. A través de la Secretaría de Producción se llevó a cabo esta capacitación con expectativas realmente cumplidas y se prevé que próximamente se repita. El viernes pasado allí estuvo la secretaria Zulma Sánchez junto al delegado José María García y el señor Daniel Oliveira en esta capacitación de panificación en el hogar agrícola Rosario Vera Peñalosa. El viernes pasado se llevó a cabo el curso de agentes municipales a través de la Dirección de Educación del Municipio y el Instituto Provincial de la Administración Pública mediante el programa Organismos Municipales. Durante la jornada intensiva, en este caso, fue la capacitación destinada a agentes municipales. Secretaría de Obras y Servicios Públicos y APSA trabajan en conjunto. Se estaba realizando el desmonte del tinglado existente y montaje del nuevo que albergará la planta de ósmosis. Además, se están ejecutando los nuevos pozos que proveerán de agua en camino a la Escuela Agraria y se recibieron los caños para la impulsión hacia el tanque en los terrenos de APSA. Ana María Bobo se presenta en General Villegas con su espectáculo La Última Dactilógrafa el próximo martes 26 de junio desde las 20 horas. Las entradas ya están a la venta en la Casa de la Cultura Manuel Puig de lunes a viernes de 7 a 19.30 o también en la sede de Alberti 510 de una prepaga. También las puede reservar llamando al 442013 o al 423608. Estamos en FM Infinita. Estas fueron las noticias locales. Un solo número vive en tu cabeza.